¡Qué belleza! ¡Qué gracchichos! ¡Llegando la marra! ¡Lenocando colorado! ¡Es que es bueno! ¿Y o no? ¡Se llegó el desnuque colorado! ¡He sido siempre Anderiego! ¡Es que el destino es así! ¡Cavé mortillo! 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 Cada día te quiero más Desnuque de Colorado Desnuque de Colorado Desnuque de Colorado Desnuque de Colorado